Ya existen días para todo y el 22 de junio es el de andar sin calzones. No logro entender muy bien cómo es que surgió esta campaña, así que si sabes, cuéntanos. Pero si quieres sumarte, solo tienes que quitarte la ropa interior y en teoría no deberías de ser juzgado. Y aunque la ropa íntima puede ser muy linda y sexy, el no usarla de vez en cuando no hace daño. Al contrario, te puedes ventilar, evitas infecciones y puede ser muy cómodo. Cuéntanos si alguna vez has dejado de usar ropa interior, cuál fue el motivo o si conoces a alguien es momento de etiquetarlo y de que todo el mundo se entere.